Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos Llena esta atmósfera De tu voz El sonido Que solo tú le das Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo En el lugar santísimo Y compartir En el lugar santísimo En el lugar Me levanta tu voz, me levanta tu voz, chéros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por favor, cuando tu me mangas en el nuevo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estás Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estás Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios 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 Vamos con todo el corazón Y estar a la cara con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios Con el gran Dios Con el gran Dios Y estar a la cara con el gran Dios En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Y nada nunca me saciará Como tú Nada nunca me saciará Como tú Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Todo fluye de tu trono Y nada nunca me saciará Y estar a la cara con el gran Dios Con el gran Dios ¡Qué es! Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estás Necesito un encuentro con el Dios vivo Y está trabajada con el gran Dios soy 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 Con el gran Dios Con el gran Dios Oh, 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 oh Levanta tus manos Cantamos a tu majestad Cantamos a tu majestad Otra vez, otra vez Cantamos a tu majestad No entiendo cómo siento pecado Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre, cántale Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Precioso Jesús No entiendo cómo siento pecado Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No, no, no No te reservaste nada Conociendo 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 la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste No me despreciaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Lo diste tu sangre por mí Lo diste todo por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu vida Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Tu amor es santo Tu amor es profundo y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo, y es santo, sobrenatural Sobrenatural, no lo puedo entender, es sobrenatural Yo lo retivo por ti, es sobrenatural, es sobrenatural En cada clavo que traspasó tu cuerpo pensabas en mí Lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo pensabas en mí Lo hacías por mí, lo hacías por mí En cada clavo que traspasó tu cuerpo pensabas en mí Lo hacías por mí Porque tu amor es santo, es profundo y es santo, y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo, y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural 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 No lo puedo entender, sobrenatural Sobrenatural Hoy lo retivo, lo retivo por ti, sobrenatural Sobrenatural Dice Dice Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural Le damos gracias sobrenatural, levante sus manos y cante, tu amor es. Amén. 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 Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré Jesús. Amén. 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 Hasta que el mundo te haga Cristo Señor Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Tu castigo no suele ser Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Un testigo yo soy de Jesús Levanta tus manos y clama Por el aceite fresco Clama por el aceite fresco Levanta tus manos Otra vez dile Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Dile un testigo yo soy de Jesús Decláralo dile Llena hoy mi lámpara Con aceite fresco Yo iré Un testigo yo soy Otra vez dile Otra vez dile Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Un testigo yo soy de Jesús Un testigo yo soy de Jesús En los cielos está tu trono La tierra es el estrado de tus pies Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como Él En los cielos está tu trono La tierra es el estrado de tus pies Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como Él Como Él En los cielos está tu trono La tierra es el estrado de tus pies Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como Él Mi voz llena tu trono de adoración Y al subir Llenas el templo de gloria Mi voz llena tu trono de adoración Y al subir llenas Llenas el templo de gloria El santo, 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 santo El sordo poderoso Que puede, 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 si quiere Tendrá Los unimos al cielo para cantar El santo, santo, santo El sordo poderoso Que puede, 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 si quiere Tendrá ¡U mucho al cielo! Santo, santo, santo El sordo poderoso Y fue quien es y quien me da Santo 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 Levanten sus manos Hay una adoración corporativa Nos unimos al cielo Alrededor del trono que cantamos Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo 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 Santo, Santo, Santo Dios todo poderoso Que fue quien es y quien vendrá Santo, Santo, Santo Dios todo poderoso Que fue quien es y quien vendrá Dilo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, Santo Santo, Santo Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, Santo Tú eres Santo Santo, Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, Santo Santo, Santo Día y noche siempre te cantaré 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 Sato, 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 sato. Sato, 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 sato. Tú eres Santo Día y noche siempre te cantaré Tú eres Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Que es santo, que es santo 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 Encuentra en mí Un corazón pulso Confiado en ti Un corazón justo confiado en ti Dios 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 Encuentra en mí Un corazón pulso confiado en ti Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti Señor Solo en ti Señor Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti Señor Solo en ti Señor Amén 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 en ti, Señor, solo en ti, Señor. Eres mi paz, eres mi paz. Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor. Cuando pase por el fuego no me quemarán, en el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me abnegarán, allí estarás. Cuando pase por el fuego no me quemarán, en el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me abnegarán, allí estarás. Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma te hallará descanso Mi alma te hallará descanso No me dejarás, allí estarás Mi alma te hallará descanso Mi alma te hallará descanso No me dejarás, allí estarás Mi alma te hallará descanso Mi alma te hallará descanso No me dejarás, allí estarás Salud, 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 salud Salud, salud, salud Eres mi paz Salud, salud, salud Salud, salud Eres mi paz Salud, salud, salud Salud, salud Eres mi paz Salud, salud, salud Eres mi paz 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 Que está en su trono Que está en su trono Que habita Te canta Dios todo poderoso ¡Levantamos adoración! ¡Al tres veces santo! Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles que cantan. Dios todopoderoso, aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles que cantan. Dios todopoderoso. ¡Vamos juntos! A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy le cantamos. Aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy le cantamos. Aleluya. 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 Los cielos cuentan tu gloria, la creación, tu alabanza. Y aquí está mi aliento, el olor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación, tu alabanza. Y aquí está mi aliento, el olor a ti. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy le cantamos. Aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy le cantamos. Aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. Aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy le cantamos. Aleluya. Permítanos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítanos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítanos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítanos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz, los cielos cantan. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy le cantamos. Aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy le cantamos. Aleluya. Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti Yo declaro cielos abiertos sobre tu casa Cielos abiertos sobre tus finanzas Cielos abiertos sobre tus hijos Cielos abiertos sobre tu salud Hay cielos abiertos Vamos a cantar juntos Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se hagan aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio Mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Vamos, canta conmigo Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendo Su gloria está descendo Su gloria está descendo Un hueco se abriendo Un hueco se abren las nubes Podemos ver a Él Levanta tus manos Pueblo de Dios Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que suben Ángeles que suben Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Díselo al Rey Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Los ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que bajan Ángeles que bajan Trayendo provisión a los hijos de Dios Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suen Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Si lo piensas en los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Si lo piensas en los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Oh Señor Si lo piensas en los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Oh Señor Si lo piensas en los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Oh Señor Si lo piensas en los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Si lo piensas en los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Oh Señor Si lo piensas en los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor Si lo piensas en los cielos 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 Ya les puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Solo voy Desde el norte Trae tu soplos Alívanos Solo voy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Los puedes sentir Los puedes sentir Los puedes sentir Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los siento Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Solo voy Solo voy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Y vivificanos Solo voy Desde el norte Solo voy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Los vientos de gloria Los vientos de gloria Los vientos de gloria Migo Y mi fe nunca se agote Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanches con poder Y que mi fe nunca se agote Y que mi fe nunca se agote Sopla, sopla, sopla Sólo en el cielo De estar en el cielo Trae tus ojos Tú me ensanches y con vientos me rejugas Y que mi fe en mí tú me ensanches Dilo alto, dilo, declaralo Que mi fe en mí tú me ensanches Y que mi fe en mí tú me ensanches Y que mi fe en mí tú me ensanches Que mi fe nunca se agote Otra vez más fuerte Y que mi fe en mí tú me ensanches Y que mi fe en mí tú me ensanches Y que mi fe en mí tú me ensanches Mientras los cielos se abren Y que mi fe en mí tú me ensanches Dile, Santo Espíritu de Dios Sopla, sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí, sopla en mí Espíritu de Dios Bienvenidos Mientras los cielos se abren Te adoro Y yo respondo Y yo respondo Y yo respondo Y yo respondo Al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria descienda Nosotros Nosotros Haz que tu amor invada Todo mi ser Dile, Santo Espíritu de Dios Sopla en mí, sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla, sopla en mí Santo Espíritu de Dios Sopla en mí, sopla en mí Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Sopla, sopla en mí Sopla en mí, sopla en mí 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 Cántalo Sopla en mí Sopla en mí Y que los pies se hagan hoy Que los pies se hagan hoy Que los pies se hagan hoy Espíritu, ven Cántale Que los pies se hagan hoy Que los pies se hagan hoy En este lugar Que los pies se hagan hoy Espíritu, ven Espíritu, ven Ven En este lugar Esperamos por ti Rey Levanta su voz Cobra de Dios Levanta sus manos Su presencia está en este lugar Escuela de control Indescriptible Espontáneo Explosivo En derramar de su espíritu Escuela de control Indescriptible Indescriptible Espontáneo Explosivo En derramar de su espíritu Es fuera de control Es fuera de control Indescriptible Espontáneo Explosivo En derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible Espontáneo Explosivo En derramar de su espíritu No queremos más Más de tu espíritu A nosotras Y abrenos Y de los cielos Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu 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 Amén. 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 Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Te adoramos, Padre. Si no hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Si no hubiera visto tu boca Si no hubiera visto tu boca Bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres Bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres Bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres Bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres, eres tú, eres tú, por tu bondad. Estar eternamente agradecido Dios, estar eternamente agradecido Dios, estar eternamente agradecido Dios. Estar eternamente agradecido Dios. Oh. 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 Para tus hijos no es que a ti más nada, bueno ha sido para mí. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no es que a ti más nada, bueno ha sido para mí. El pueblo canta, bueno es, bueno es, oh mi Dios, bueno es, bueno es, oh mi Dios, bueno es, bueno es, oh mi Dios. Bueno es, bueno es, oh mi Dios, bueno es. Para tus hijos no es que a ti más nada, bueno ha sido para mí. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Y para tus hijos no es que a ti más nada, bueno ha sido para mí. Bueno es, bueno es, oh mi Dios. Bueno es, bueno es, oh mi Dios. Bueno es, bueno es, oh mi Dios. Bueno es, bueno es, bueno es, oh mi Dios. Bueno es, bueno es, bueno es, oh mi Dios. Bueno es, bueno es, bueno es, oh mi Dios. 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 Él está aquí Tu amor es como fue Que arde dentro de mí Tu gracia es el poder Que me levante tus pies Y mientras más te busco Más te revelas Jesús Juego, santo, manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Juego, santo, manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Cantamos tu amor, santo, manténme ardiendo Cantamos tu amor Más te revelas Jesús Cantamos con todo el corazón y pasión en este lugar Tu amor Tu amor es como fue Que arde dentro de mí Tu gracia es el poder Que me levante tus pies Y mientras más te busco Más te revelas Jesús Tu amor Tu amor Tu amor Juego, santo, manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Que tu amor Que arde dentro de mí Las manos arriba Santo y justo Dios es amor Canta, canta, dile santo Santo, digno, justo Dios es amor The only one who's holy Santo, digno, justo Dios es amor Santo, santo, santo Santo, digno, justo Dios es amor Santo, digno, justo Dios es amor Cantamos fuego Fuego, santo, manteni al cielo Compassion y respeto De Dios Fuego, santo, manteni al cielo Los que me escuchan Usted vino aquí porque quiere un encuentro con el Dios vivo El gran yo soy Vamos a responder con nuestros cuerpos GLNo Los que me escuchan consensus Fue el vistazo De duro Feliz Son Digamos Food Dios en la creación Venimos ante ti en adoración Con nuestro corazón Proclamamos hoy tu gran nombre Lo decimos juntos Dios en la creación Venimos ante ti en adoración Levante su mano al cielo y dígale a Él Proclame su nombre Proclamamos hoy tu gran nombre Lo decimos Lo decimos Lo decimos Yo soy Amén 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 Yo soy Amén 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 ¡Gracias! 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 Como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Concentaré tu reino como un niño ante ti. La voluntad del Padre es perfecta para mí. Concentaré tu reino como un niño ante ti. La voluntad del Padre es perfecta para mí. Concentaré tu reino como un niño ante ti. La voluntad del Padre es perfecta para mí. La voluntad del Padre es perfecta para mí. La voluntad del Padre es perfecta para mí. Concentaré tu reino como un niño ante ti. Concentaré tu reino como un niño ante ti. La voluntad del Padre es perfecta para mí. Concentaré tu reino como un niño ante ti. Concentaré tu reino como un niño ante ti. Concentaré tu reino como un niño ante ti. La voluntad del Padre es perfecta para mí. ¡Gracias! 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 Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Y manifiestrate Jesús mi rey, mi sacerdote Mediante tu sangre Con tu sacrificio vivo me presentaré Para alabar al Padre Y con melodías y cantico de agradecimiento Te exaltaré y creeré que habitarás en mi adoración Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Y manifiestate Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Y manifiestate 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 Recibe hoy el fruto de mis labios 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 Tu gloria desciende Sobre mi alabanza Tus hijos se unen Clamando por tu presencia Tu gloria desciende Sobre mi alabanza Tus hijos se unen Tus hijos se claman Manifiestate 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 Oh 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 Manifiestate 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 En la montaña tú eres Dios Y en el valle sigue siendo Dios Yo creo en el que me prometió Su presencia me acompañará donde voy En la montaña tú eres Dios Y en el valle sigue siendo Dios Yo creo en el que me prometió Su presencia me acompañará donde voy En la montaña tú eres Dios Y en el valle sigue siendo Dios Yo creo en el que me prometió Manifiestate 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 Tu rostro buscaré Cada mañana Y cada noche Día tras día Por ti clamaré Cada mañana Y cada noche Día tras día Tu rostro buscaré Cada mañana Y cada noche Día tras día Por ti clamaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, clamando por tu presencia. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, clamando por tu presencia. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, clamando por tu presencia. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, tus hijos se claman, manifiestate. 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 Man people Hz. Man path Israel. Maning. Man paused. Man. Man alwasieste. Man. 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 Revela el misterio Y cara a cara te veremos Revela tus misterios Nos rendiremos al adorarte Revela el misterio Y cara a cara te veremos Revela tus misterios Nos rendiremos al adorarte Que todo sea como ese El cielo tu rostro por siempre En mi Gravemos Que todo sea como ese El cielo aquí Quiero aquí Que todo sea como ese Que todo sea como ese El cielo tu rostro por siempre En mi Gravemos Que todo sea como ese El cielo tu rostro por siempre En mi Gravemos Que todo sea como ese Que todo sea como ese El cielo tu rostro por siempre El cielo tu rostro por siempre El cielo tu rostro por siempre Como en el cielo 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 Que todo sea como es en el cielo Tu rostro por siempre en mí Haremos que todo sea como es en el cielo Yo quiero ver que todo sea como es en el cielo Tu rostro por siempre en mí Haremos que todo sea como es en el cielo Que todo sea como es en el cielo Tu rostro por siempre en mí Haremos que todo sea como es en el cielo No lo brindará Y el lomo le llenó Hola, la ispro Mírate en el cielo La eternidad presente Allí habitaré Y el lomo le llenó Y el lomo le llenó No lo brindará 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 Gracias.